El curso denominado Formación por Competencias Básicas Vinculadas al Mundo de Trabajo, Habilidades Blandas para Jóvenes con Discapacidad, brindado por la Universidad Nacional, se podría estar brindando este año en Río Claro. Esto porque los coordinadores han recibido solicitudes de la zona para que se lleve a cabo. Esta petición está en análisis y se espera que pronto se pueda confirmar. Estamos en la posibilidad de conocer un poco más la población que haya en Río Claro, en la zona sur, porque muchas de las docentes de educación especial han llamado a la oficina solicitando este apoyo. Pero es como ir, visitar y que ojalá nos abran las puertas de las instituciones para saber listas y contactos de estas personas. Porque los jóvenes de habilidades blandas se encuentran desde iglesias, grupos de jóvenes o grupos políticos o desde, no sé, repartiendo volantes en las calles, así encontramos nosotros a los chicos de habilidades blandas. Entonces, incentivar a las instituciones para que también empiecen a hacer análisis. ¿Para cuándo tendrían ese análisis? Tendríamos que definirlo de aquí a marzo a abril, ¿verdad? Si lo realizamos en Río Claro, correcto. ¿Qué son habilidades blandas? Las habilidades blandas son todos los atributos, todas las cualidades que cualquier persona necesita para trabajar, y no solo para trabajar, para desenvolverse en un área social o educativa, para interactuar con la gente. ¿Verdad? Esto va desde el trabajo en equipo, desde la comunicación asertiva, resolver alternamente conflictos, saber sobre legislación, conocer un poco más sobre mí, mi autoestima, quiénes me rodean, cómo me relaciono con esas personas, cuáles son mis sueños, cuáles son mis expectativas, mis intereses, en qué soy bueno, entonces cómo las voy a poner en práctica en un puesto de trabajo. Tiene mucho que ver esa parte de orientación vocacional y de exploración de la persona, ¿verdad? Y luego ya también se realiza una pasantía para que las personas descubran y digan, bueno, me gusta este puesto de trabajo, tengo las habilidades para desempeñarme en este puesto de trabajo. Entonces de eso se trata, esas cualidades y atributos que una persona necesita para trabajar y desenvolverse con los demás. Por ejemplo, en Pérez Ceredón se llevará a cabo a partir del 4 de febrero el segundo curso, debido a la demanda que existe. Exactamente, esta es la segunda vez y es por la demanda, ¿verdad? Que hemos tenido en que la gente llama, ¿verdad? ¿Cuándo va a dar un curso? Y nosotros pues realizamos un curso cada tres meses, pero nosotros tenemos que empezar a dar el curso según la gente que se vaya interesando. Entonces se han sido como muy interesados, ¿verdad? Las personas de Pérez Ceredón y las instituciones que también nos han apoyado, tanto profesionales como cualquier, ¿verdad? Desde los vecinos dicen, me di cuenta por mi vecina, o me di cuenta por una docente, o me di cuenta por una trabajadora social. Entonces sí, ya es la segunda vez, esperemos que pues haya muchísimas oportunidades más también. Este programa tiene una duración de dos meses y medio.